Para Memo Choa, Don Guillermo Choa Magaña, cabalgaba en su telaraña, parado bajo su arco, cubría toditito el marco. En eso llegó la flaca y le dijo, soy la calaca, te ha llegado la hora de irte con esta señora. Si me dejas flaquita hermosa, te prometo solo una cosa, tú serás la madrina de la 14 de nuestra vitrina. Te voy a decir un secreto, antes de que el reloj de la una, y es que aparte de ser un fan, soy americanista desde la cuna. Para Paul, Aguilar, de Alejandro Enríquez. Con una gran admiración, la muerte observaba a Paul. Se decía, a ese 22, lo quiero del lateral de mi equipo, del más allá. Sin más que pensar, la huesuda se le apareció a Aguilar. Le dijo, despídete del AME, que te tengo que llevar, pero primero tendrás que ganar, con las águilas, el título de Guardianes 2020, a como dé lugar. Porque no quiero que me culpen de la pandemia, que también los dejé sin su capitán, y que disfruten verle bailar. Afortunado en el equipo de la Catrina, qué refuerzo de lujo tendrá. Pero más afortunado, Paul Aguilar, porque siempre en el corazón de los Azul Cremas quedará. A Bruno Valdés, la muerte anda buscando, para llevarlo al panteón y estarlo masajeando. Con el pretexto de aliviar la lesión, que lo está aquejando. Masaje y masaje, un cuerpo de ojo, estar sedando. La calaca llegó a Cuapa, rimbombante y muy guapa, con las ganas de llevarse al cachorro Richard Sánchez. Está bien, ya se acabó. Es así como usted corte. Él estaba entrenando como siempre, grandes tiros, mientras la flaca iba llegando, quedando casi sin suspiro. Ella estaba encantada de su control del balón, y cada vez que él tiraba, decía que el tiro iba a gol. Su emoción lo contuvo, cuando Richard la miró, ¿sabes qué? Ya estuvo, es que ella se apenó. La flaca sabía que ese día era el último de Sánchez, pues con esos tiros a portería en el panteón diría, no manches. Y es así como el cachorro juega en el equipo Camposanto, y la flaca que lo quería, un chorro, a la América dejó en llanto. Para Andrés Ibargüen, de Ángel Almaguer. En el Azteca estaba Ibargüen, en el campo siempre el mejor de pronto, ¿de qué? El mejor, de pronto al piojo le dice la muerte, a ese me lo llevo por hablador. No, está mintiendo, está mintiendo. Si alguien colombiano nunca falta la risa, cuando juegue contra las chivas, llámalo, porque los trae de hijas. ¡Ahí no! Eso lo escribiste tú, hermano. Contraba a Miguel Herrera preparando su alineación, empezando por sus mejores defensas, pues sabía que ante chivas era importante la antelación. Jorge Sánchez, Ema, Cáceres y Fuentes fueron los que llamaron su atención. Los clásicos calaca hay que ganarlos primero en el pizarrón. Escúchame cuando te digo que no debe existir equivocación. ¡Pomba! Todavía estás al final. La media ya se armaba con Richard, Suárez, Córdoba, Benedetti. Y guarda la guadaña que no es Benedetti el poeta y escritor. Ya la parca calentaba también con la misma clásica emoción. Al ver la delantera y a Ochoa, le tembló todito el esternón. Dos Santos y Henry sí que saben pegarle muy bien al balón. Arrancaba el clásico en el Azteca que aunque cambió de nombre a este campo santo, así siempre le llamo yo. Qué alegría inmensa se siente en el corazón. Giovanni Dos Santos un golazo anotó. Y a la bomba Martín le anularon uno que sí contó. Qué raro. Aquí es donde la huesuda al árbitro mejor se llevó. Y a las águilas otra oportunidad les brindó. Por hacernos felices a toda la azul crema afición, ganando otra vez el clásico con tan buena actuación. ¡Pomba! Para Giovanni Dos Santos. La huesuda en el entrenamiento observó. Y allí Dos Santos se encontró. Contenta y lista, allí se acercó. Si en el próximo partido no metes gol, te llevaré al panteón. Y Gior Giovanni le respondió. A lo mejor no meto gol, pero con mi fútbol el Club América haré campeón. Andaba la calaca y flaca en la feria de San Marcos, cuando quiso hallar galán y que ve a Sebastián. De aquí soy, dijo la huesuda. Se le cargó en un costal, el peso le hacía joroba. Pero poco le importó, todo por bailar con Córdoba. Por Leo llegó la huesuda. Y este con esa cara de adolescente le dijo, a usted me saluda. Pobre Suárez marcó su suerte y ni su buen tiro lo salvó de la muerte. Se murió Miguel el Piojo Herrera. La huesuda se lo llevó. El Piojo está muy contento, gozando en la otra vida. Pues la flaca se ha convertido en su mejor amiga. Juntos se van de parranda y arman su reventón. Y la flaca le enseñó a bailar el reggaetón. ¡Órala! Y del Piojo se ha enamorado por Cochinito y Cachetón. Por Chonchito, perdón. Y del Piojo se ha enamorado por Chonchito y Cachetón. Pues la mañosa calaca con él quiere su relación. ¡Gracias!